Así que bueno, es que no, quiero hacer un poquito de tiempo para conversar con ustedes, podemos seguir hablando de anécdotas, podemos seguir hablando de partidas, aunque ahora si empezó Manu, si, Belkin contra Rubén, ya empezó por fin, ahí estamos, ok, ahí vamos, así que no hablamos nada con ustedes, pasa si tengo miedo que tengamos, en verdad, 6 minutos de delay, comprendo, comprendo, 6 minutos de delay, una partida atrasado, amigo, 6 minutos no, 6 minutos, eso si está duro, una partida atrasado, Vamos a castigar ustedes, nos dicen si hay delay, si viene un minero rápidamente, que pega, que pega, que pega, mira el castigo que le está haciendo Rubén por el lado derecho a Belkin, que guapa, no sabe cómo defender esto y se le complica muchísimo a la torre en 1538, la mosquetera que puede pegar una vez en la torre, muy bien tirado el tronco, pero tiene que haber que armar el exil por la presión, no, no, tiene que haber que armar el exil y los quiere aprovechar Belkin, pero por qué me distio, ok, no importa, le quito la bombardera, está muy bien, le quito la bombardera, está muy bien, a ver, conecto, sí, 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 está muy bien, Está muy bien, está muy bien, no, no, estuvo bien Belkin, y ahí, bueno, Rubén trató de tirar los rompemuros para que le trancaran un poco los de él y avanzaran un poco más lento y darle chance a la bombardera matar a uno, pero no fue suficiente, sigue con la presión en el puente, Rubén, una muy buena defensa de parte de Belkin, y qué interesante ver a Belkin jugarle de tú a tú en un partido de mirror, ¿no, Manu? Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa acá? Al ser mi error de lo que es un banner conto con rompemuros, se suele ganar, se suele, uno nunca sabe, pero se suele ganar por una torre, entonces por más que haya distribuido daño en las dos torres, Belkin, en este match no vale tanto, hay que ir a una. Bueno, muy bien tirado el... ¿viste? Muy bien tirado el minero de parte de... Bombardero, no hay opción. La jugó perfecto Rubén ese minero, que se llevó el caballero hacia atrás, la amarga la vía, le quita de rotación el tronco y le está ganando la partida tanto en daño como en elixir. Rubén haciendo su trabajo. Uy, distribuir daño en este match no me gusta nada. Rubén va a atacar a la derecha, y le conviene, sí, 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 es que distribuir daño está muy complicado. Y se la vuelve a hacer. Y la bombardera rápida no tiene bombardera. No, Belkin, pero le hizo la misma jugada dos veces, Rubén está dominando esto. La misma jugada, lo marea, le pone perfectamente el minero en la parte de atrás, el caballero se queda más perdido ahí en la arena sin saber qué hacer, Rubén le ha hecho la misma dos veces y por eso está ganando esta partida. Y como dices tú, repartir daño no va a llegar a nada. No, porque al final Rubén hizo daño en las dos, pero porque al dividir primero el daño, Belkin se quedó sin recursos. Entonces el segundo, el de la izquierda, fue la defensa que usó la izquierda Rubén, después no apoyó más. Entonces lo está matando, Rubén, lo está matando, está jugando mucho mejor el macro. Increíble cómo lo está. Sí, 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 lo ha jugado muy bien. Igual nada que recriminarle en este momento a Belkin, es un chico que, de verdad, nivel Dios como está jugando, muy lindo el tronco, esto va a ser partida. No, Dios. No, lo está aplastando, no, no, no. Dios mío, cómo pudo Rubén. No, 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 lo pasó por arriba. Mismo match, lo pasó por arriba. Directamente. Todo bien hizo Rubén. Hizo todo bien, todo bien.